Lo que compartíamos al inicio como uno de los temas centrales tiene que ver con la comparación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con el holocausto y lo realizado por Hamas con lo atroz, con lo criminal El primer ministro Benjamin Netanyahu hablando junto al presidente francés Emmanuel Macron comparó el ataque de Hamas del 7 de octubre con el holocausto citando a Babin Yar y a Anna Frank mientras se numeró las atrocidades Hamas masacró, Hamas decapitó, Hamas quemó vivos a bebés Hamas violó, Hamas secuestró rehenes Al igual que en la segunda guerra mundial cuando los franceses apoyaron la resistencia antinazi hoy la comunidad internacional se une para apoyar a Israel, explicó La barbarie de Hamas amenaza a los judíos amenaza a Medio Oriente, amenaza a Europa, amenaza al mundo Netanyahu llamó a Gaza un enclave del ISIS Estamos haciendo todo lo necesario para destruir a Hamas en Gaza Desmantelaremos su maquinaria terrorista desmantelaremos su estructura política haremos todo lo posible para liberar a nuestros rehenes y haremos todo lo posible para mantener a los civiles palestinos fuera de peligro hay que destruir a Hamas subrayó Netanyahu como objetivo clave de esta guerra hay que destruir a Hamas en primera guerra mundial de la guerra mundial se une entretencia